El que a las morras nos enseñen a juntarnos y que no es verdad ese dicho de no hay peor mujer que otra, que mujeres juntas ni difuntas, que somos nuestras propias peores enemigas, eso no es verdad y el deporte nos lo enseña. Entonces, cuando las mujeres nos juntamos pasan cosas y eso genera temor en sectores que históricamente han detentado el poder. Entonces, no hay nada más sororo que practicar deporte. ¿Por qué? Porque te juntas con tus hermanas, ¿no? Entonces, todo ese empuje, todo eso tiene una trascendencia y tiene un mensaje que va más allá de lo que pasa en la cancha. O sea, y de cómo nos han alienado de esa práctica históricamente, incluso de la autonomía de nuestros cuerpos. Tú hablabas de lo de la gimnasia. Fíjate, los deportes más populares en la televisión, que también está muy articulada por una mirada masculina, son nado sincronizado, gimnasia, tenis, voleibol de playa, por ahí algunos otros, ¿no? Este patinaje artístico. No tengo nada en contra de esos deportes. Pero, curiosamente, son deportes que tienen ropa entallada y donde se usa maquillaje. ¿Por qué no es popular la WNBA? Pues son mujeres afrodescendientes que miden casi dos metros. Eso no corresponde a los estándares de belleza. Entonces, cuando a las mujeres se nos retrata practicando deporte por la sublevación personal y no para la satisfacción de otros, no es del interés público. Prueba de ello. No es coincidencia. Recordemos la gimnasta mexicana. Alexa Moreno. Alexa Moreno, que empezaba así como... ¿Qué? ¿Cómo va a ser gimnasia si tiene lonjas? Es que está toda gorda. Y regresó con su medalla. Pero, además, ¿por qué no cuestionamos las estructuras de la gimnasia que recientemente se dio a conocer, por ejemplo, con Larry Nassar, que son absolutamente... Están absolutamente podridas y son absolutamente cancerígenas en donde tenemos abuso infantil directamente, no nada más sexual, sino de toda naturaleza. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los Olímpicos de los 60, de los 70, cuando estaba Vera Chaslavska y estaba Olga Korbut, todas estas eran mujeres que tenían entre 25 y 30 años y tenían otros cuerpos. Y entonces, cuando vino Comaneci, dijeron, ¡Ah! Hay que moldear a las morritas. ¿No? Porque soviets crazy fighting motherfucking crazy gringos, güey. Y fue de ¡Usemos a las niñas! ¿No? ¡Güey! ¿Qué? Y eso ahora lo incorporamos como la normalidad. Entonces, qué bueno que Alexa Moreno se salga del molde. Pero qué triste que sea una sola mujer la que tenga que cargar con todo el peso de revertir una estructura que nosotros estamos alimentando. Pero lo cool es que aquí mencionas a varias, ¿no? Sí. Y que me llamaron mucho la atención. Hay una que tiene el récord de 100 metros planos y es como un segundo más que el de Usain Bolt. Correcto. De 100 metros planos, del hombre más rápido del mundo. Y me enteré en el libro. O sea, ese tipo de cosas yo no las sabía. O el atenista Billie Jean. Le amamos Billie Jean. ¿Quién? ¿Quién? De repente dijeron, a ver si muy buena que juegue contra hombres. ¿Y que juegue contra hombres? ¿Y qué pasó? Le ganó a Bobby Riggs. Hay una gran película con Steve Carell que se llama La batalla de los sexos, por cierto, que si no la han visto está buenísima o Battle of the Sexes. Eso también está, o sea, esto también es algo que me encanta de este libro y de haberlo podido hacer. Tú estás descubriendo historias nuevas. Yo al investigar y al trabajar este libro descubrí historias que yo tampoco conocía. Y por eso creo que es tan importante que en general sea este libro o cualquier otro porque este libro ya dejó de ser mío y tiene que ser de la gente pero redescubramos todas estas historias que no nos contaron. O sea, siempre dicen por ahí que la historia no es lo que sucedió sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. La historia que nos han contado y cómo nos la han contado es ver el mundo con un solo ojo. No estamos viendo el panorama completo, no estamos haciendo el revisionismo histórico de manera adecuada porque hay muchísimas historias de grupos históricamente vulnerados, no hablan nada más de mujeres, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas indígenas, lo que tú quieras, que no han sido tomadas en cuenta. Entonces, qué chido que podamos de repente acercarnos y decir oye, todo esto no me lo contaron. ¿Por qué? ¿No? O sea, revivamos todos estos aportes o todas estas aportaciones que han tenido diferentes figuras. Y no necesariamente en el deporte sino como... ¿En todo? Figuras. En lo que quieras. Claro, yo porque hago deporte, güey, pero si quieres música, cine, o sea, lo que sea, ¿no? Bastante interesante toparse con datos como cuando las mujeres dijeron, ah, nosotros también queremos jugar fútbol, vamos a armar nuestra liga y entraron a un estadio a golpearlas para que detuvieran el partido y cancelaron la liga hasta los 70. Sí, la FIFA prohibió... Es que ese es tu argumento así para tu tío Raimundo que es medio homofóbico y en la cena de Navidad así sale con... Ay, es que los pobres son pobres porque quieren... Tienen una de sus su bowl de pistaches y su cerveza y de repente escuchas ligeramente cómo se sorben los mocos y hace... Y tira su argumento es como... Neta, te voy a escuchar a ti, güey. A huevo. A huevo. Como dice Pablo Morano así tu tío que usa chamarra de los Tillers ese güey o sea que sale a decir no bueno pues es que no generan lo mismo ya quieren los mismos sueldos no Raimundo o sea el asunto fue que cuando los hombres se fueron a la guerra durante la primera guerra mundial las mujeres heredaron la tradición de las fábricas de tener equipos de fútbol entonces ahí surgió un equipo entre muchos otros que se llamaban las municionettes que trabajaban en una fábrica de municiones un hombre varas además ah, ¿no? ¡Cuchingón! Y qué interesante porque cuando las mujeres generamos dinero pues siempre tiene que ir para la caridad nunca va para nuestros bolsillos porque así opera el patriarcado entonces las mujeres empezaron a generar un montón de lana llenando estadios ¿no? o sea llenaron un estadio 53 mil personas dejando 14 mil afuera mira recordando el dato muy bien Richie 10 para ti pues estas morras empezaron a donar eso a la caridad regresaron los hombres de la guerra y dijeron oye, ¿qué pasó acá? ¿qué, qué, qué? ¿estás con los alemanes en trincheras en Francia? claro y ustedes morras pues para 1921 ya no van a poder jugar porque esta es una actividad que no es válida o apta para el cuerpo de las mujeres y de ahí se sumó la FIFA y el fútbol femenil estuvo prohibido desde 1921 hasta mediados de los 80 en muchos países entonces Raimundo que nos está escuchando seguro en este momento hay un atraso institucional de 60 años carnal no hay manera de que puedan generar lo mismo porque no hay la misma inversión y no hay el mismo andamiaje estructural para que este deporte crezca entonces antes de fijarnos en los sueldos ¿por qué no nos fijamos en las inversiones? y hacemos una inversión retroactiva de lo que nos deben desde hace más de 60 años por ejemplo por decir por decir